La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Venimos desde el norte del Perú para averiguar qué recuerdos se tienen de Castillo. A ver, por favor, con odio, con amor, con cariño, con todo corazón abierto. ¿Qué inspiración le hace Castillo? Para los buenos, para los productores es su favor. Siempre nos ha apoyado a la gente campesina como gente campesina. ¿También está por Castillo? Sí, todos hemos votado para él. Para él nos votamos. La verdad nosotros ni miramos tele, papá, venimos del campo donde no sabemos nada. Son la gente del campo que viene aquí a Bancai a vender sus productos. Vamos a ver qué productos ricos traen. Papá, de todo. De todo. Con cariño era. Para los campes era más apoyo. Verdura, carne, todo que esto. Yoyo, trocha, peto, papá, con cariño. ¿Cuánto han tardado para venir acá? ¿Qué horas partieron? ¿Cuándo han tardado en la mañana? Ah, es el primer festival de la agrobiodiversidad. En el nivel de Apurima creo que hay algo de tres o cuatro zonas reconocidas con resolución, ¿no? Como zonas de agrobiodiversidad. Y estas zonas reconocidas por primera vez están realizando su festival de la agrobiodiversidad. No, de eso no ganaría. ¿Cómo de la reunión del distrito de Zilca? Yo, verdurita, maicito, granadilita, yacón, caigua. Esto es lo más medicamento, mira, Mazamora del Nispero. Con cariño. Con cariño, pues. Con cariño. Él ha entrado con voluntad, pero le han votado. Pero lamentablemente los pobres no lo han dejado. El presidente Castillo ha entrado con miros de apoyar a nuestros campesinos, pero lamentablemente ahora nos encontramos en peor situación. Eso sí, no te puedo dar respuesta, porque de acuerdo a la prensa hay mucho que desear. Como es nuestro prójimo, hay que acordar con cariño. Sí, pero le han votado, por eso tenemos a veces la con cariño. Con cariño. Con cariño. Señorito, buenos días, papá, con cariño, papá. Yo soy profesora, me recuerdo con cariño. Señorita. Con cariño. Con cariño. No. Cariño. Con cariño. Con cariño, pues. Con cariño. Hemos votado para él ahora, ¿cómo nos hace? En la siguiente, ya no para nada. ¿No va a votar por nadie? ¿Por qué? Porque los congresistas son dueños. Y los congresistas dicen que cada gobierno que votemos, los congresistas votan cada año. A los, al presidente. Porque primero lo ha votado. Y con cuantos, con congresistas, con cuantos acaban. Y ahora esta señorita igual. Igual lo van a hacer. Con cariño, pues, caballero. Dígame una cosa, ¿y va a votar por alguien y ya tiene su candidato para la próxima vez? ¿Quién va a ser? Doctor, ¿te conozco más o menos? Cariño, bien. Ahora en el país está todo corrupto. Ahora, todo está, prácticamente, todo está manejado. No sabe. ¿Ya tiene su candidato para el próximo? No. ¿Tampoco no tiene candidato? No tiene. Ya no sabe nada de política, no quiere saber nada de política. ¿Por qué? Nada, nada, nada. ¿Y usted? ¿Con cariño? Claro, mucho ha influido en él, ¿no? Muchas cosas, porque no ha tenido experiencia de gobernar, a pesar que él era dirigente, ¿no? Muchas cosas, y además de eso, toda una mafia que existe en nuestro país, no le han colaborado. Al contrario, han actuado contra él, ¿no? Claro que ha fallado en muchas cosas también, al comienzo, ¿no? Y eso no le ha ido mal negativamente a él, ¿no? Muchas gracias, señora. ¿Por qué? Es una opinión más. ¿Y usted que tiene una opinión sobre el presidente Castillo, se acuerda con Carillo? Sí, recuerdo, es mi paisano. Sí, recuerdo, como dicen, en un inicio él cometió, quizás se equivocó, el equipo que eligió le traicionó en parte, ¿no? Le dio la espalda, pero, bueno, como dice, todo lo queríamos. ¿Por qué no querían ver caer y lograron el objetivo, no? ¿De Lima? De Huánuco, porque vivimos en Lima. Claro, con cariño, pues. ¿Con cariño? Soy hincha de Castillo. Soy hincha de Castillo. ¿Y usted? Hincha de Castillo. Igual. Yo no voto. Todo Puente y Piedra estamos con Castillo. Con cariño, porque él no quería ser con corrupción, y por eso que la han llevado a Bacar y a la cárcel. La corrupción hoy en día está en poder, igual que mi compañera. Si nos vas a publicar para mañana, nos van a fusilar a todos. No. Sin cariño, definitivamente. Porque lamentablemente no cumplió lo que ofreció. Sin cariño. Bueno, es un recuerdo, nada más. Con cariño. ¿Para qué lo esperes? De igual manera. Con cariño. Lima. Neutro. Neutro también. ¿Con cariño? También, con cariño. ¿Con cariño? Con cariño. ¿Sin cariño? ¿Con cariño? ¿Qué sirvió el dólar? Sin cariño. Yo no, no hay ni de cariño. Es que somos negociantes. ¿Usted cree que ha sido un negocio? Por eso pensamos así. ¿De la televisión? Sí, Pepe, yo no, yo como... No se ha afectado mucho a los negocios. No se ha afectado mucho a los negociantes. Este, se nota la afluencia del público. Bajó más del 50%. No, yo pienso que cuando queda un gobierno de izquierda, que está la sucesión, entonces ya la inversión baja, de todas maneras. Neutral. No pudiera decir que tengo buenos recuerdos. Todas las cosas que ha habido, pues, ha estado sucediendo por todas las cosas. ¿RPP? ¿Cómo estás? Soy de cienciaperu.tv. Ah, ¿qué tal? ¿Y usted de RPP, cómo se llama? Noemí Mamani, periodista de RPP aquí en Cusco. Ah, cierto. Usted, que es de RPP, seguramente ha hecho encuestas. Yo he hecho una encuesta desde Abancay, me he venido hasta acá, preguntando a la gente, y he quedado sorprendido que la gente se acuerda de Castillo con cariño. ¿Usted verifica eso? Aquí en Cusco, hay muchos que seguramente sí. Bueno, como en todas partes del país, ¿no? Pero la mayoría, digamos, con cariño, sin cariño. ¿Cómo usted ha visto? Bueno, algunos no he encontrado con cariño, pero que lo recuerdan y lo recuerdan. Pero sí con mucho sentido de decepción, de repente. Con mucha decepción, ¿no? Sí. Primeramente, yo creo que los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel nacional, especialmente, ya sabemos a quiénes obedecen, señor. Ajá. Ya sabemos que son, pues, los dueños son propietarios de esas grandes empresas que quieren, prácticamente son dueños de nuestro Perú. Ajá. Ellos son, ellos son, o sea, simplemente los periodistas, los periodistas, hablan lo que ya les, y digan qué es lo que tienen que hacer. Ellos dan un guión. Ellos dan, como dice mi compañera, ya les dan un guión para que hablen. Si ellos hablaran como peruanos, sería muy distinto la cosa. Ellos lo hacen por el trabajo. Si dicen que hablan así, tienen que decir así. Tienes que decir estas cosas. O sea, sabemos muy bien como en la prensa. Ya no somos gente de lo de antes, pero felizmente las redes sociales ahora es para toda clase social. Y ya nos informamos. Ajá. Es difícil hoy en día que nos metan en el reloj. Difícil. Ningún candidato. Y le digo, y le digo, ¿eh? Yo espero que se publique esto, que ese grupo de poder manejado por Fujimori, jamás va a entrar al gobierno como se ha hecho quien sea menos esa parte. Y va a ser así. Y el próximo presidente va a ser uno del pueblo también. Pero si hay un candidato del pueblo, mi voto. ¿Ya tiene una idea? No. ¿Todavía? No, todavía. ¿Y cuál? La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.